En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de viajas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos, y nos sacamos el anillo carcedero, y vivimos una vez más viejo. Somos los piratas, la aventura, las noches de bailar, somos los piratas, toda una vida bien, 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 al gancho ya está. Somos los piratas, la aventura, las noches de bailar, somos los piratas, la aventura, las noches de bailar, Somos los piratas, la aventura, las noches de bailar, somos los piratas, la aventura, las noches de bailar, No vamos a parecer, solo el pirata, la aventura, solo el pirata, la aventura, las noches de bailar, el amor, el amor, el amor, el amor.